Esto es lo que supimos sobre la evolución de la salud de Armando Manzanero por las comunicaciones que en su momento entregaron Marielena Manzanero, hija del cantautor, y también la información que entregó la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y quiero hacer esta cronología porque es importante. El 11 de diciembre pasado se informó que Manzanero había asistido a un homenaje que se le veía feliz. Obviamente hablamos de la inauguración de su museo en Mérida. El 15 de diciembre, un martes, mientras trabajaba en una grabación, Manzanero comenzó a presentar una leve molestia de tos y también decremento de oxigenación. Según el comunicado, se le dio un concentrador de oxígeno y recibió atención médica en casa. Todos estos son comunicados que surgieron el primer momento que fue trasladado a un hospital. Y aquí, en la cronología de los hechos, el 17 de diciembre, su oxigenación volvió a bajar y por propio pie acompañado de su familia fue ingresado a un hospital de la Ciudad de México. En esa cronología que continúa, el 22 de diciembre, por agotamiento físico, los doctores decidieron intubarlo con autorización y consentimiento del propio Manzanero para recibir soporte de ventilación mecánica. En ese momento se reportaba estado de salud optimista. Incluso el personal médico reportaba que se le disminuyó la concentración de oxígeno porque sus pulmones oxigenaban mejor por sí mismos y se auguraba una evolución favorable de su cuadro de salud. Anoche, en un tuit, la Sociedad de Autores y Compositores de México informaba con optimismo que Manzanero seguía respondiendo. Y leemos, sus pulmones ya están bien y el nivel de oxígeno está al mínimo. Y también esto, entre comillas, porque es textual, delicado, con relación a sus riñones, motivo que aún no permite extubarlo. Se agrega en el texto, se inicia una limpieza de sangre durante 72 horas. Y luego llegó la noticia de su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio. Vamos ya con el doctor Elmer Huerta para hablar de Armando Manzanero, el paciente con COVID-19, que es la enfermedad por la que ingresa a este hospital. Doctor Huerta, hice esta cronología para dejar las primeras impresiones y los diagnósticos que como médico nos puedes entregar porque esto nos sorprende, el mensaje que da la Sociedad de Autores y Compositores y el desenlace de la madrugada de hoy. Gaby, qué gusto saludarte. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues sí, entriste con la noticia de la partida de Armando Manzanero, que fue un ídolo de toda nuestra juventud, de toda nuestra vida realmente. Pues mira, de acuerdo a lo que has leído, ese parte médico que también hemos tenido la oportunidad de leer, él al final de su vida lo que parece que lo ha descompensado es lo que se llama insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal aguda significa que sus riñones dejaron de funcionar, por eso es que se habla que le iban a hacer una diálisis, es decir, ya a limpiarle la sangre con la máquina. Un paciente que llega a una insuficiencia renal aguda es un paciente muy lábil, que puede agravarse en cualquier momento, sobre todo si hay una sustancia que se llama el potasio, que aumenta mucho. No sabemos si eso es lo que ha pasado, pero entre un comunicado de un día antes y después al día siguiente que se anuncia que ha fallecido, pues indicaría, Gabriela, de que ocurrió algo imprevisto y eso podría ser un problema con el potasio, un problema de paro cardíaco por la misma enfermedad. Recuerda que COVID-19 también, el virus ataca al corazón directamente. Entonces, allí hay algo raro, que no hay coincidencia entre la aparente mejoría y la muerte rápida que ha tenido Armando Manzanero. Es decir, que la conexión entre el COVID-19 y los riñones no es directa, sin embargo, sí podría ser con el corazón y preguntarte, este es un paciente de 85 años de edad. Exacto. Recordemos un elemento importantísimo. Lo que hemos aprendido este año de este virus es de que este virus puede atacar cualquier órgano del cuerpo. Ataca preferentemente las vías respiratorias, pero ataca directamente al corazón, pero también ataca directamente a los riñones. Entonces, ¿será que él ha presentado una complicación directamente a los riñones por el virus, lo cual se ha agravado con el corazón? ¿O será que ha tenido un ataque directo, además de sus pulmones, al riñón y al corazón? Eso no lo sabemos. Lo que estamos tratando de interpretar, de acuerdo a los comunicados que has leído, es de que si aparentemente le estaba yendo bien y el día de ayer se lanza un comunicado diciendo que había una mejoría relativa, pues al día siguiente que fallezca podría indicar que es algo, digamos, no esperado. Doctor Huerta, la intubación por sí misma para los pacientes de COVID-19 o con COVID-19, yo he leído de todo. ¿Cuánto la intubación ya no es una buena señal de entrada? ¿Cuánto la intubación representa un parámetro para determinar la sobrevivencia de un paciente que padece COVID-19? Yo quiero tu opinión médica. Muy bien, hemos aprendido muchísimo acerca de la intubación este año, Gabriel. Al comienzo, en febrero, marzo, casi todos los pacientes se intubaban cuando llegaba el momento en que no estaban saturando bien. Luego se aprendió de que en realidad el fenómeno pulmonar que ocurre causado por este virus podría ir mejor sin intubación que con intubación. Prueba de eso es de que en los reportes que hay al comienzo de la epidemia, la gran mayoría de pacientes que llegaban a cuidados intensivos, más del 90% se intubaban. Ya en agosto, septiembre, la minoría de pacientes que llegaban a cuidados intensivos se intubaban porque se aprendió de que la intubación no siempre era lo más adecuado. Entonces, cuando en el comunicado leímos la semana pasada que él voluntariamente y la familia voluntariamente habían pedido una intubación, la verdad que como médico, eso me sonó un poco raro porque los intensivistas tienen criterios muy, muy precisos para saber quién se intuba y no, y no es una decisión familiar ni del paciente. Es una decisión enteramente médica, Gabriel. Que no es una decisión fácil por lo que implica, ¿no es así, doctor Huerta? No, no es fácil. Por eso que los intensivistas, ellos tienen criterios médicos muy precisos para decir, este paciente necesita intubación, o decir, este paciente, a pesar que su oxígeno está desaturando, ese es el término, no está teniendo el nivel adecuado, no lo intubemos todavía, porque este tipo de paciente se puede complicar con la intubación. Ese es el manejo que los intensivistas han aprendido a hacer en estos meses de pandemia, Gabriela. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas permitido hacer el análisis del paciente Armando Manzanero para ver qué aprendemos de lo que se presentaba como información, y de este contraste que te decía yo más temprano, ese optimismo que después llega eclipsado, o llega a ser eclipsado por esta noticia del fallecimiento de Manzanero. Gracias, gracias al doctor Elmer Huerta. Un abrazo hasta Washington.